desde todo algunos dirán hay que la bicicleta no importa si la bicicleta chiquita grande un triciclo mientras sea bicicleta carro etcétera porque este calibrador es para más para carro pero mientras más se utiliza también para triciclo bicicleta bueno una vez teniendo este calibrador lo pueden comprar donde autos son o lugares de bicicleta bueno cuesta 150 o 170 dependiendo hay otros de 80 pero para que le dure más pues es mejor que comprar ese hay de doble de esta parte o de esta parte yo lo voy a usar ya que no tengo nadie que sabe de esta parte duro o sea no muy duro pero hacia adentro ahí está otra vez lo ve más vean no vean porque no lo metí bien no lo metí bien disculpen ahí está mi llanta tiene 43 ahí lo dice prácticamente cuentan pues está 1,2, del 40 hacia arriba se cuenta 1,2, 3 bueno mi llanta tiene 43 y ese es una libra de esa llanta dependiendo a uno le echan 50 55 ya se va a decir no es de otro mundo es muy fácil y todo dependiendo pueden comprar cualquier calibrador para volver a mostrarlo el que no entendió y obviamente volverlo meter duro y ahí dice acá dice 43 bueno ya nada más lo vuelven a meter bueno yo lo hago con el pie porque estoy sosteniendo la cámara ya solitamente lo voy a volver a meter igual se puede de esta manera ahí está bueno sería todo y gracias